¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este vídeo vamos a ver un plugin que es bastante desconocido, pero es muy interesante para crear atmósferas. Es el primero ahora de los sintetizadores de síntesis aditiva y se conoce como Bipmap. Es este que está aquí y es esta pequeña ventanita. Es muy pequeña, se podrá ver bastante sencillo, pero puede ayudarnos a conseguir atmósferas y sonidos muy interesantes, muy orgánicos, que con otro sintetizador sería realmente complicado. Muy bien, este sintetizador utiliza síntesis aditiva. Si no sabes qué es la síntesis aditiva, tienes que verlo. Está aquí arriba a la derecha para que puedas entender cómo es que funciona. Así que tomando una imagen, un archivo de imagen, en concreto FL Studio recomienda que sea un mapa de bits, va a asignarle a cada línea de bits de los pixeles, les va a asignar un armónico y conforme los colores que haya y cómo se va comportando el nivel de intensidad del color, nos va a ir generando audio. Muy bien, este es el sonido predeterminado. Ok, suena bastante extraño, bastante feo. Vamos a ver uno más. Aquí está otro. Veamos. Aquí hay uno más. Esto parece una voz hablando. Esta zona ahí como medio espacial. Ok, son pocas las imágenes, pero ustedes pueden crear las suyas propias. Antes de comenzar a explicar qué hace cada cosa, vamos a crear una imagen. Para eso vamos a utilizar nuestra herramienta siempre con fiable Paint. Aquí está. Y nosotros podemos generar un archivo de imagen de las dimensiones que ustedes quieran, pero este, si lo vamos a guardar en un archivo de bits, se hace muy grande. Así que traten de mantenerlo más o menos en una proporción que no exceda de mil por mil. Yo aquí voy a hacerlo de 300 por 300 pixeles. Ahí está. ¿Y cómo funciona? Voy a colocar todo simplemente de color negro y lo voy a guardar. Lo voy a guardar aquí en el escritorio en formato de mapa de bits. Lo pueden, de hecho, también hacer como mapa de bits de JPG, PNG, ¿no? Hay varias opciones que acepta el programa, pero yo voy a utilizar Bitmap porque es lo que recomienda. Le dan clic aquí donde dice abrir. En la flecha les va a mostrar los que ya vienen precargados, pero si le dan en abrir, les va a mostrar la ventana donde ustedes pueden explorar y cargar cualquier archivo de imagen. Voy a ir a este que acabo de hacer y ahí está, Bitmap. Ok, es un archivo que está completamente en negro. Si yo oprimo una nota, no se va a escuchar absolutamente nada. Ok, porque el negro en Bitmap lo va a interpretar como que esos armónicos están en silencio. Muy bien, ahora vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a poner todo el archivo en blanco. Lo voy a cargar de nuevo y esta vez al tocar una nota ya empezamos a escuchar algo. Y es que el blanco lo está interpretando como que la amplitud está al 100% para esos armónicos. Voy a continuar explicando un poquito más sobre esto. Tenemos esta sección que nos va a recortar el mapa de bits antes de cargarlo. Podemos seleccionar un mínimo de 3 y un máximo de 999. Esos son los pixeles que va a estar utilizando para recortarlo. Por ejemplo, aquí esta imagen es de 300 por 300. Si yo le pongo nada más 3, pueden ver ahí que ya lo recortó. Se ve súper angosto. O podemos, no sé, darle más ahí, 427. Ya se ve más ancho. Y así diferentes imágenes nos pueden dar diferentes resultados. Pueden copiar y pueden pegar la imagen que ustedes estén haciendo y pegarla dentro de otro bitmap. Muy bien, voy a volver a colocar en negro y vamos a ver. Voy a hacer un par de líneas. Voy a hacer una línea aquí roja. Voy a bajar el grosor. Una línea roja. Luego voy a utilizar una línea verde. También vamos a poner una línea verde por acá. Y luego vamos a hacer una línea amarilla. Por aquí. Muy bien, vamos a guardar. Y lo voy a volver a cargar de nueva cuenta. Ahí está. Voy a tocar una nota. Y nos damos cuenta que el rojo se está escuchando del lado izquierdo. Muy bien, ahí está el silencio. Pasamos al verde. El verde lo está asignando al lado derecho. Y el amarillo, al ser una combinación, lo estamos escuchando al centro. Así que eso es cómo va a estar escaneando los colores. Para no solo asignarles una frecuencia y una amplitud, sino también un lugar dentro del espacio estéreo. Ahora, dentro de estos botones podemos ver que dice usar el azul. El azul también es otro color adicional. Y al momento de que yo lo cambio, pues va a estar buscando también ese color, aparte de estos tres y sus combinaciones. Por lo tanto, va a cambiar también cómo se están moviendo los armónicos al momento que yo oprimo una nota. Muy bien, voy a volver a seleccionar todo. Y esta vez voy a colocar letras. Ok, voy a seleccionar aquí la herramienta de letras, el color blanco, porque recuerden que este es el que queremos que esté generando. Y lo voy a volver a cargar. Toco una nota. Ok, ahí estamos viendo, incluso en esta sección, que es el espectroscopio, cómo efectivamente la imagen la está convirtiendo en audio. Muy bien, vamos a ver qué hacen estos colores, perdón, estos controles. Tenemos este que dice frecuencia. La frecuencia nos va a tomar la imagen y podría decirse que la está estirando hacia arriba o hacia abajo. Si yo lo pongo completamente hacia abajo, pueden darse cuenta que todo lo está colapsando a un solo armónico. Y si yo lo hago más grande, es como si estuviera estirando la letra. Siendo ahí el máximo. Está separando los armónicos al máximo. Luego tenemos este length. Lo que nos va a permitir es como que poder controlar la velocidad a la cual va a estar escaneando la imagen. Aquí es como si estuviéramos viendo una línea que va de izquierda a derecha. Por eso primero aparece la O, la L y así sucesivamente. Lo podemos hacer muy, muy lento. Ahí pueden ver cómo hace la O. Va a seguir con otra letra. Y continúa. Ok. Luego tenemos este que dice escala. Con esto vamos a cambiar la distribución de los armónicos. Voy a regresarlo otra vez por acá, para que sea más rápido. Si estaba en logarítmica, lo corresponde un poco más con la distribución de tonos y semitonos. Cuando lo estamos poniendo en linear, lo está tomando como si fueran hertz cada una de las líneas de píxeles. Y pueden escuchar que, aparte de que está reproduciendo esto, por la deformación que tiene, suena incluso hasta medio tipo growl. Luego tenemos este que dice loop. Simplemente cuando acabe de escanear, va a hacer que lo vuelva a repetir. Y cada vez que ustedes pongan una nota diferente, va a desplazar todos los armónicos. Aquí yo estaba oprimiendo durante todo este tiempo la nota DO, pero pueden utilizar cualquier otra. Ahora, no porque opriman esa nota significa que de alguna manera va a estar afinado ni nada por el estilo. Simplemente están desplazando todos los armónicos hacia arriba o hacia abajo. Luego tenemos este que dice grainy. Grainy va a tomar el sonido y lo va a duplicar. Voy a poner aquí de nuevo cuenta logarítmico. Vamos a ponerlo ahí y voy a activar grainy. Y ahí pueden ver cómo lo está duplicando. Y esto en muchos sonidos va a provocar también que suene como si estuviera un LFO de volumen aplicado muy rápido. Luego tenemos Widen que nos va a abrir un poquito el campo estéreo. Podemos analizarlo aquí con el vectroscopio. Este es el sonido normal, está en monofónico y al activar Widen. Widen es como de wide, de ancho, lo está ensanchando. Ahí pueden ver. Perfecto. Ahora, estas herramientas son básicamente del beatmap, pero lo podemos combinar con todo lo que ya trae de por sí el sampler de FL Studio. Podemos poner envolventes, podemos poner el filtro, la resonancia también, podemos cambiar el pitch, el panorama. Podemos meternos aquí para hacernos arpegiador. Podemos hacer muchas cosas más que son bastante interesantes y además, como les dije al principio del video, esto sirve para crear atmósferas. Así que se pueden poner muy, muy creativos. Vamos a dejarlo ahí como estaba en negro y voy a empezar a seleccionar otros colores. Ya esta vez, con los pinceles diferentes, no sé, vamos a poner, no tiene que ser un solo color en específico. No sé, por ejemplo, hago algo así. Vamos a meterle grises, blancos, de todos los colores. Aquí es donde ya ustedes se pueden empezar a poner artísticos. Vamos a ver cómo suena, lo voy a abrir, lo vuelvo a cargar. Ahora con el color azul. Ok, ahora qué tal si, por ejemplo, activamos la envolvente del pitch. Vamos a hacer que el pitch vaya desde arriba hacia abajo. Y esto se combina muy bien con otras herramientas que ya hemos visto, como el fruity convolver. Si no lo han visto, se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que aprendan cómo utilizar el fruity convolver. Voy a colocarlo aquí. No delay, reverb, todos esos. Y a mí me gusta en específico utilizar los blur. Voy a poner en este caso el blur white. No, por ejemplo, pueden hacerlo de esa manera. Pueden automatizar algunos de sus controles. No, si a esto a lo mejor se lo asignan a un envelope controller. Y como había hecho originalmente con las puras letras, quedaba como tipo medio growl. No, si a lo mejor lo automatizamos, podemos conseguir cosas interesantes. Vamos a cambiarle aquí lo de la envolvente del pitch. Vamos a cambiar. Y no sé, pueden, por ejemplo, ampliar esto con Edison y más tarde ponerlo dentro de un fruity granulizer. Y van a conseguir cosas que en verdad nadie va a ser capaz de volver a replicarlo. Ok, esas son algunas ideas. También se los voy a dejar por aquí arriba el fruity granulizer para que sepan cómo utilizar en conjunto estas dos herramientas. Eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un like, un comentario. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!